Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran chicas? Espero que se encuentren muy muy bien. En este vídeo vamos a seguir viendo outfits de moda otoño-invierno 2022-2023. Así que te voy a compartir diferentes ideas para que tú veas qué están tendencias en este otoño-invierno 2022-2023. Según entendemos, en otoño-invierno siempre se tiende a llevar prendas oscuras en cuanto a outfits se refiere. Pero en este año 2022-2023 los expertos dicen que por ejemplo el color rosa fucsia va a estar de moda. ¿Te atreverías tú a llevar un color tan llamativo? Pues yo no, pero al menos lo probaría utilizando un abrigo en este color que es lo único que me atrevería porque creo que en otoño-invierno un pantalón color fucsia rosa fucsia no se veía nada lindo. Ya con un abrigo en color fucsia llamarías mucho la atención, pero estas son las tendencias de este año, así que si tú te atreves puedes probar utilizando algún abrigo en este color. Es un rosa fucsia, vamos a decir un rosa magenta que es lo que está teniendo protagonista entre los outfits de las influencers y blogueras de la moda. Cuanto más vibrante pueda ser el color que lleves, el rosa que lleves, mejor aún. A continuación te voy a dejar diferentes ideas para que tú veas cómo lo puedes combinar porque algunas chicas inclusive los combinan con colores verdes así también llamativos, pero yo preferiría combinarlo solamente con el color negro, con el color blanco o con el color gris. También inclusive con el color marrón se ve muy bien, pero a continuación te voy a dejar diferentes ideas para que tú veas con qué pantalones, faldas o botas los puedes combinar. ¡Gracias! 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 Y como hace un rato decíamos que los colores oscuros son los predilectos de otoño e invierno, por supuesto que siempre van a estar de moda, que son colores atemporales, los colores neutros como siempre el marrón nunca deja de estar de moda en la temporada fría pero en este caso a lo mejor puedes cambiar el color negro por el color marrón que es un gran aliado siempre en la temporada de otoño e invierno y para este año los diseñadores han ofrecido una alternativa y que es llevar el color marrón, que es un color elegante, chic y perfecto para cualquier ocasión puedes llevar el marrón en todas sus versiones, que es un tono versátil que te dará la posibilidad de crear miles de outfits diferentes inclusive los puedes combinar con otro de los colores que está de moda ahora que es el rojo, también los puedes combinar con el rosa ácido con el amarillo también se ve muy muy bien, inclusive con el verde menta se ve espectacular a mí por ejemplo me encantan los tonos de marrones chocolates los más oscuros son los que más me gustan así que bueno, tú puedes echar a volar tu imaginación y crear diferentes outfits modernos utilizando prendas en diferentes tonos de marrones en este otoño-invierno 2022-2023 ¡Gracias! 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 como te dije hace un rato principalmente el rojo que es intenso es uno de los colores más icónicos en el mundo de la moda actualmente y hay infinitas maneras de llevarlo este año dos tonos de rojo serán los protagonistas de nuestro armario el rojo intenso y el rojo vino por supuesto que sí que el rojo vino o los tonos tirándose a burdeos son también los que están presentes en otoño invierno y la verdad es que el rojo es un color muy muy bonito que puedes llevar en otoño es un color que aportará energía a tus looks se lo ha visto a este color en las pasarelas además que se hizo juego con materiales como el pvc o el efecto cuero como lo han demostrado alexander mcqueen versace y botella veneta así que tú puedes elegir el tono rojo que más te guste en este otoño invierno pero cuanto más se acerque al tono elegido en tendencia mejor así que bueno te voy a dejar diferentes ideas para que tú puedas ver cómo puedes combinar estos colores también por supuesto que con todos estos colores puedes armar un look monocromático es decir elegir varios tonos del mismo color y llevarlos vestite de arriba abajo de un solo color espero que todas estas ideas de look te gusten y si es así espero que me puedas apoyar regalándome un like y también compartiendo este vídeo en tus redes sociales y con tus amigas por whatsapp yo me despido hasta un próximo vídeo chau chau y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.